Señor, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Encantado. A la nuera, ¿no? No solamente por ser la nuera, sino por lo que expresa. Realmente es una gran mujer y en apoyo a todo lo que hace el feminismo y demás. Aquí estamos. ¿Qué le parece esta, justo a esta plática? Me imagino que ya la ha escuchado antes. ¿Qué piensa usted de esto? Es maravilloso. Realmente es un mensaje muy completo, muy directo y muy real. O sea, es algo que estamos todos apoyando. ¿Cómo ha habido el cambio de Gabo, solamente con Irina? ¿Cuáles cambios se han visto en él? Definitivamente, por primera vez, si puedo decirlo, en sus 44 años, si ya van a ser 45 pronto, lo veo feliz. Vemos radiante sus ojos, su cara. Y he encontrado no solamente una gran mujer, sino una gran compañera, una gran pareja. Señor, ¿y de todas las críticas o comentarios que suceden, tanto en los medios, tanto en las redes? ¿Qué piensa de esto? Mire, definitivamente, cada quien puede opinar, es decir, opinar lo que quiera, pero la verdad solo hay una. Y esa, yo como su padre, y Sandra, mi esposa, como mi pareja, sabemos lo que vivió, lo que pasó y sabemos la verdad. Y estamos tranquilos, y yo soy una gente de conciencia. Si no hubiera actuado realmente de acuerdo a lo que debió ser como hombre y como pareja, le hubiera llamado la atención. No fue así. Él finalmente encontró su felicidad. Señor, ¿qué significa o cómo usted calificaría a Irina, que ha sido muy atacada, y gracias a estas conferencias, es que podemos conocer un poquito de su verdad? Definitivamente, mire, yo más que nada me impresioné cuando conocí a Irina, tenía apenas tres años en México, y la forma en que dominaba ya el idioma, me daba clases, me da clases realmente. Entonces, es una chica que es muy capaz, es realmente autodidacta, y ha sido no solamente muy brillante en el manejo del lenguaje, sino en lo que está haciendo. Ella estaba estudiando periodismo, otra cosa, pero le gustó la actuación, y vea lo que ha logrado, y como mujer, lo que está viendo en nuestro país en este momento, lo está realmente apoyando, impulsando con mucho ímpetu. ¿A usted le gustaría haber casado a Gabriel con Irina? ¿Perdón? ¿Le gustaría haber casado a Gabriel con Irina? Definitivamente, como pareja, ¿verdad? Se casen o no, eso ya es el problema de ellos, pero definitivamente es una mujer que quiero que sea a su lado. Señor, y cuando lee los medios, que la califican de maneras muy feas en México, como como quita maridos. Mire, yo tengo boca, y pude hablar, y mucho, y muchas cosas, pero somos gente decente, yo prefiero el silencio, y que la verdad caiga por su propio peso. ¿La relación con Geraldine, señor, quedó de alguna manera fracturada, anormal? Es la madre de nuestras nietas, y como tal, tenemos que respetarla y tratarla. ¿Algún mensajes a Geraldine por esta cuestión mediática que hay? Mire, cada quien se maneja como quiera. En algunos casos, al principio, y a la última, y como es? Al ratito, al ratito, terminando, el señor no se va a ir. Encantado, sí, o el interés a ustedes, ¿eh? Encantado, gracias. 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 Gracias.